Bueno, la semana pasada nosotros tenemos comedor escolar y bueno, en el horario del comedor escolar yo asisto porque soy asesora, pero a su vez estoy con los chicos enseñándoles a cortar la carne, esto, lo otro. Y bueno, justo aparece dos de los cuatro hijos que esta señora tiene, viene al comedor, como tantos otros días, y sin guardapolvo. Y sin sus útiles escolares, venía a comer. Entonces le digo, bueno, que entrara, pero, ¿y dónde estaba el guardapolvo? Que tenía que quedarse para la escuela. Me dijo que no, que no venía a la escuela. Entonces le reclamé el por qué, ¿no? Porque el comedor escolar está, es una herramienta más que la escuela tiene, es un servicio más que se le presta, pero lo importante de la escuela es que los chicos estén adentro de la escuela aprendiendo, ¿no? Y bueno, nada, no me dijo nada, se dio la media vuelta y se fue, no me dejó hablar, no me dejó seguir hablándoles porque yo les hablo mucho a los chicos, más que a los padres les hablo mucho a los chicos. Y bueno, se fue, yo quedé preocupada después de ese día porque pensaban en esos chicos y bueno. Al otro día vino la madre increpándome, increpándome por qué no le había dado de comer a su hija, por qué no se veía. Entonces le expliqué, pero no, tampoco entendió y me dijo una cosa muy fea. Bueno, después al día siguiente, nosotros a veces cuando queda, por ejemplo, pan, bizcocho, nosotros siempre damos a los chicos que se lleven a su casa para tomar cuando se van después a la merienda, lo que sea, o una naranja o un alfajor, siempre lo estamos mimando de alguna u otra forma. Y justo le doy a su hermanita y justo esta alumna ve y le saca a su hermana y entra a la escuela y lo tira arriba de una mesa y empezó a los gritos que la madre no quería nada, que esto, que lo otro. Y gritaba, y los docentes y todos nos quedamos mirando frente a la reacción, a la fea reacción que había tenido. Entonces le decía que yo le había dado como todos los días a todos. Y bueno, siguió gritando, no escuchaba, entonces le dije que bueno, que tenía que pedir disculpas por las formas en que ella se dirigía. Que hablaba los gritos y de mala manera, insultando. Se fue, no escuchó, otra vez más se fue. Y al otro día vino la madre que fue el viernes pasado, pidió hablar conmigo, vino con su hija, yo justo era la hora del comedor, me iba a ir para el comedor. Y bueno, entró a la dirección y empezó a decirme muchas cosas feas, inventando que la hija había dicho que yo le había dicho, me había referido a ella de mala manera cuando estaban todos los docentes testigos, que fue todo lo contrario. Y bueno, ahí empezó a cachetearme y después yo trato de zafar, me voy para afuera y me empujó, me dio contra una puerta, un armario y bueno, ahí entraron, se metieron los porteros, los maestros y todo, no las podían sacar. Gritaba de todo, dijo barbaridades y bueno, yo con un dolor terrible, sin poder defenderme, ¿no? Fue muy triste, había alumnos mirando también, fue horrible, fue humillante, fue mochonoso, me sentí ultrajada porque injustamente, injustamente. Claria, este tipo de hechos supongo que no es habitual en la escuela. No, no, no. Si bien es una comunidad, no digo conflictiva, es una comunidad que necesita contención, se trabaja mucho desde la escuela por estos chicos, mucho, muy de fondo, todos los días, todos los maestros, muy comprometidos, nunca había pasado un hecho así. Esta mamá ya siempre venía de mala forma o siempre contesta mal en la cocina donde ve, siempre saca los discos desde la fila de mala manera, diciendo cosas, pero le tenemos paciencia, le tenemos paciencia, le hablamos. Hace un mes ella misma me había dicho que pudiera, hace un mes ella misma viene y me dice por favor hable con mis hijas porque no las puedo tener más, me contestan, no me hacen caso, o sea, esta misma chica que a mí me gritó de todo ya le está faltando el respeto a su madre. Ella misma me vino a pedir por favor que le hablara. Claria, ¿con estos hechos se ha tomado medidas ante la justicia? Yo en ese momento, enseguida, a pesar de todo dolorida, llorando como estaba porque me sentía, fui a la policía, llovía ese día, el viernes pasado, fui, hice la denuncia penal, después fueron los docentes, todos los que estaban testigos, el lunes fui al ministerio, yo pedí la restricción de esta persona porque después volvió el lunes y ya amenazó a la vicedirectora y también es como que también le quiso pegar a la directora, a la vicedirectora le dijo yo si tengo que volver a pegarlo voy a hacer. Entonces, la verdad que los maestros tienen miedo, tienen miedo, no quieren dar clases. ¿La policía qué ha hecho? Y la policía ha venido a la escuela cuando se la llamó, pero está todo ahí, está, yo creo que... No, como que nada. No sé, no sé cómo decirle. Sinceramente, no sé. Nosotros tenemos miedo, sinceramente, porque esta mujer está... No sé, no sé qué le pasa. Creo que, bueno, está muy desbordada y el problema, a lo mejor ella tendrá algún problema y viene y se desborda en el colegio, no sé, no sé. No tengo otra explicación, no tengo otra explicación. Por ahí andan diciendo que yo dije una cosa, dije otra. Está todo el mundo de testigo, la gente que me conoce, sabe cómo trabajo. Ella inventa, ella inventa. Y la gente que está dentro de la escuela, que son testigos de lo que pasó, no. O sea, fueron los hechos así tal cual. Bien, bien. Estamos tristes, mañana es el Día del Maestro, los maestros ya no tienen ganas de... Cuando en otras escuelas están festejando, ellos están tristes, con la cabeza agachada, porque son... Nuestros maestros son... Han elegido la escuela. Yo tengo maestros que vienen de Rosario, maestros que vienen de Olivero, maestros de Fray Luis Beltrán, de San Lorenzo. Son maestros que han elegido la comunidad, han elegido la escuela. Otros maestros se piden traslados. Ellos eligieron quedarse en esa comunidad y trabajar para esa comunidad. Es injusto lo que está pasando. Es muy injusto. ¿Desde las autoridades municipales o...? Mire, hace 10 minutos me acaba de llamar el Intendente para decirme que me brinda todo su apoyo. Que bueno, que conoce cómo es esta mujer, que ya ha pasado otros eventos, pero bueno. Él primordialmente me brinda todo su apoyo y como me conoce, me dice, bueno, recuperate y volvés rápido a la escuela, que la escuela te necesita. Gracias. 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 Gracias.